Fue muy lindo, siempre es muy lindo viajar a los sudamericanos y a los proamericanos y nada, fue bien, no fue el resultado que esperaba, pero la pasé muy bien. ¿Cómo empezaste con este deporte? Empecé a los 6, mis padres me mandaron a ES y bueno, me gustó mucho. Después dejé un tiempo y volví a los 8, que es donde estoy entrenando ahora actualmente. A los 6, ¿ya habías viajado? Sí, empecé a viajar a los 12. ¿A los 12? ¿A dónde fuiste? Mi primer sudamericano fue a Bolivia y después volví a viajar a un panamericano mismo año a Ecuador.